¡Hey! Bienvenidos una vez más a Mr. Asombroso. Ya vamos por la parte 122 de Cosa de Dominicano. Recuerda comentar para que sea saludado en el próximo video. Bueno, empecemos. ¡Bienvenidos a un nuevo tutorial! Mi casa se mantiene fresca y olorosa con este truco que me enseñó un técnico. Desde que aprendí a hacer esto, mi casa se mantiene muy fresca todo el día. Con un agradable olor y ya no tengo la necesidad de comprar un aire acondicionado. Si quieres saber cómo hacerlo, ¿qué? Si el cuerpo humano es 90% agua, eso significa que cuando las personas tan gordas están inundadas. Ese tipo es una cura. ¡Cobra, no te agraves! ¡Claro! Este video demuestra la teoría de por qué los hombres viven menos. Por cierto, este tipo es todo un profesional. ¡No lo intenten en casa! Una cadena de oración por esa silla plática. La mejor silla plática del mundo. Chequen a este individuo sentándose. Chequen ese... Siéntate. Ahí, 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 ahí. ¿Qué tío lo sienten? Siento... ¡No, la mejor silla plática del mundo! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya hace dos años de este video. Él iba en su carril, tú sabes, y tú... ¡Claro, pero tengo que entrarme, mi amor! ¡Mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter! ¡Te metiste! ¡Te metiste! ¡Me metió la razón! ¡No, no! ¡Tú te metiste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí tenía que grabar. Cuando tú estabas con tu pertinencia, grabando. No, no hay problema. Cuando alguien te choca a ti, y si hay una mecerca, ¿qué pasa? Algo no llama. Llama. Pero llama, llama, yo no veo. No, que me atracaron. No, llama. Que me atracaron. ¿Qué? ¿Te llevaron el teléfono? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, señor! ¿Pero será que el diablo está atrás? ¡No, mira! ¡El diablo está atrás! ¡Ay, bendito sea Dios, Gloria! ¡Mira, ten cuidado! ¡Quítate eso! ¡Quítate todo eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame ver! Rodando en las calles de Santo Domingo. Espérate, que no entiendo. Cuando de repente... ¡Ja, ja, ja, ja! No violencia contra las mujeres. ¡No, no! ¡Pueda ver esta cámara de reversa que tiene... ¡Dimónio! ¡Se bárbaro allá atrás! ¡Diablo, Jackie, por una cámara! ¡Oye, tú no también! ¡El diablo! Y dice no violencia contra la mujer. ¡No, el no violencia contra la mujer no tiene que ver nada con la cámara! ¡Ja, ja, ja! Dime qué viste primero. ¿El letrero de abajo o la cámara? Este video es todo un clásico. Y no debe ser olvidado. Lo primero es un clásico. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aquí, Dios mío! ¡Ja, ja! ¿No utilizó el tú? ¿No lo primero es? No tengo nosotras. No, no tenemos la música... No, no tengo funk... Vivir en República Dominicana es adrenalina pura. Esa es morena suelta. Y la curva. Ay, 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 ay. Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Esto no va a ser en el revés. Eso no va a ser aquí. Ay, mi madre. Mira cómo ella va con dos aletas de avión volando. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ese motoconcha lo va a cobrar algunos 300. Es una mudanza en un motor. Explícame, muchachos. ¿Eso es comejen o carcoma? Explícame. ¿Qué es lo que tú dices? Que no se encuentran a esa puerta. Pero oye, parece como que fue comejen que se lo están comiendo. Ay, mi madre. Toda persona tiene su media naranja. Pero ellos tienen su media ventana. De la mano me quitó la Wii y me dijo que... Me rolaba. ¿Cómo le puedo hacer? Decirle que es la que... Una hambre, hermano. ¿Qué habrán hecho de comida? Álvaro. ¡Guau! ¡Qué delicia! ¿Cómo no reconocer su voz? Aún se mantiene. Sí, señora, señorita. Preste mucha atención. Usted también, caballero. Tiene usted raquiña, piquiña, ñañera, salpullido, infiltración, comezón, alergias en la sangre. Esto no es tan problema. Aquí, en el almacén de Marcito, tenemos todos a la venta y al mejor precio. ¡Vengan rapidito! Y llévese todas las rodillas. ¡Ey! Mi gente, solo en la República Dominicana se ve eso, mire, mire. Mire ahí, mire ahí, mire ahí, mire ahí. Solo aquí, mire, se ve eso, mire. ¡Mire qué chechito! Andaré basando. ¡Mire qué chechito, mire! ¡Pero mire qué chechito, mire! ¡Pero mire qué chechito, mire! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! 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 Tampoco podemos olvidar el pollo rochi. ¡Ay! 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 ¡A ti es de la vaina! ¡Nos fuimos los tres! ¡Pah! 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 ¡Llegó el pavo! ¡No! 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 Sin duda alguna, abatió como un hombre. Pero corrió como una mujer. ¡No! 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 Chico, te trae 5 ventajas de practicar yoga. Que lo que, que lo que, aquí te traigo 5 ventajas de practicar yoga. Número 1. Libera la presión arterial. Número 2. Reduces el riesgo de un infarto. Número 3. Reduces el estrés. Número 4. Despeja tu mente. Número 5. Que es la más importante. Lleva tu mente al más allá. Así que ya saben, esas son las 5 ventajas de practicar yoga. Y por aquí ha sido este video. Y recuerda, yo soy Mr. Asombroso, pero tú eres mucho más asombroso que yo. Vamos con los saludos, y nos vemos en una próxima. Un saludo para Marienmi. Dani Manzueta. Juni Rodríguez. María Dolores. Elvis. Yaminka. Benjamín. Y otro para Pupi Muñoz. Nos vemos. El Proveballo je fascina, ¿no? El Proveballo je fascina a November 7. ... Estupendo... El Proveballo. Es un rápido y triste. Y droga el más allá. Es una rica que hay siempre. Gracias.